nueva prueba en el campeonato del mundo 500 metros junior damas primera serie de airy londoño chubo de china león jaúl de corea y las dos mexicanas la imbucio y michelle morfin clasifican los 16 mejores tiempos ocho series de seis patinadoras cada uno así que van a haber 48 patinadoras en competencia para clasificar a las 16 mejores a los cuartos de final londoño y bucio adelante en estos 500 metros última vuelta suena el cobre vamos a ver el tiempo 29 segundos para la última vuelta con un 18 17 un 18 vamos para londoño el reloj en 46 segundos punto 2 aquí hay que ir apuntando los tiempos para saber la clasificación de las 16 mejores patinadoras 46 segundos para daire y londoño la subcampeona mundial de los en estas carreras hay que coger la línea interna para la salida y ganar la línea de los la cuerda aumentando en la curva, vamos a ver a Maldonado, debuta Maldonado, saludo a todo el patinaje cartagenero, a Bolívar, esta patinadora oriunda de este del Caribe colombiano, muy fuerte sale con toda la patinadora china, se hace atrás, la lleva ahí a un metro y medio, va con toda María Maldonado, tiene que regular en la recta para guardar energía y que no le alcancen las patinadoras que van ahí a rueda, cuide la cuerda María Maldonado, cuide la cuerda si no la pasan, efectivamente pasa Corea y China, pasa Corea, pasa Bélgica y pasa China, mucho desgaste para María Maldonado en la prueba, segundo lugar, entra primero la coreana con 47-1, tercer lugar, 47-1 para la sim de Corea, por ahora tercer lugar para María Maldonado, un poco ansiosa, los nervios, la tensión de debutar en un campo, en línea de salida, dos baterías, dos hits hasta el momento, mejor tiempo, 46-2 de Dairi Londoño, amarilla para la patina una de Austria, Katarina Mezgolitz, acuérdense que no se debe morir en la indicación Z. Adelante la francesa Agustín, impone el ritmo la ecuatoriana Madeleine Congo, se le pega ahí en la espalda, la chilena se queda, María Celeste Saez, le deja una ventaja ahí de 5 metros, sigue la francesa, seguramente en la última vuelta la pasará la ecuatoriana, vamos a ver, suena la campana, 28 segundos, última vuelta, si coge una línea de carrera buena, la pasan, se viene la austriaca con impulso, se ve muy fluida en la recta la austriaca, pasa por abajo la austriaca, por arriba la ecuatoriana, se viene la espacata, ninguna de las dosis de espacata, pasa primero la austriaca, Mezgolitz, 47-3, seguida de la ecuatoriana. La francesa coge la cuerda interna, Libu, Martina Naranjo, la chilena, vamos a ver quién sale adelante, debe ser la francesa. Sale la australiana, que salía tan fuerte, pero si no la pasan, hace bajar el ritmo, una fuerte salida, pero no le rinde en la recta, Ecuador se descuida, se fue la francesa, 5 metros de ventaja. 20 metros de diferencia, la francesa, cuando quiso reaccionar Chile y Ecuador, ya es tarde, se viene la chilena, Naranjo, y la checolovaca, Rijoa, se viene el remate, vamos a ver, últimos metros, 48 segundos. Nadia Spurgeon, de Suiza, se viene Isaura, de Venezuela, vamos a ver, 6 partidos. Patinadoras, en el gimn número 5. Coge la punta, Sofía, una salida impresionante, esta patinadora está acostumbrada a patinar, muy rotado, movimiento de piernas, atrás se le viene la polaca drabowska. Vamos a ver si le alcanza, suena la campana, 27 segundos, hasta ahora la batería más rápida, vamos a ver el remate de Sofía, atrás lleva a Trabowska y a la española Arzabodero, se viene el remate, se viene el remate, se viene el remate esta patinadora, a recuperarla por este gran esfuerzo que hizo, 46-4. Estuvo más rápida Dairi Londoño, la batería de Dairi Londoño, el primer hit. Estas seis patinadoras integran el hit 6 para realizar el tiempo que les permita clasificar en las 16 primeras, entra la prueba y la italiana, Rita Dijianin sale adelante, seguida de la americana, tercer a Egipto, Venezuela responde, va con toda la italiana, debe hacer 300 metros y abrirse para que pase la americana y imponga su ritmo también. Suena la campana, la americana mirándole, qué línea de carrera es coger, qué línea de correrá patinar para sobrepasarla. Vamos a ver este remate de los últimos 100 metros. Aquí viene el embaraje espacata, qué pasa con estas patinadoras con la espacata, vamos a ver el tiempo oficial, mira hacia atrás la patinadora, salida, vamos a ver, la patinadora de China Taipei debe salir adelante, caída, caída múltiple, cuando hay una caída de dos patinadoras se repite la prueba, siempre y cuando la caída, ah, tropezón, tropezón de patines, se lastiman la patinadora de Estados Unidos y la portuguesa la Deira, cuando hay una caída múltiple y es producida por un patinador se repite la competencia, si la caída es múltiple y no se cae por culpabilidad de la otra patinadora no se repite la competencia, vemos que no aparece la patinadora de Estados Unidos, Pascuarela, acaba de llegar a la línea para recibir las indicaciones del juez árbitro. Amarilla para la portuguesa. Leonor La Deira se merece la tarjeta amarilla por parte del juez de salida. En posición Se Vuelven y se tropiezan, pero que pasa con esta patinadora americana que se cayó por tropezón y vuelve a tropezar en esta salida. Adelante la patinadora argentina Camila Quino, ahí resguardada la patinadora de China Taipei, no impulsa en la curva para sobrepasar, entiende el error y ahora sí impulsa en la curva para pasar. posición de cuerpo, posición de los patines, se viene en los últimos 100 metros, vuelve la argentina, ataca por el interno, sube la China Taipei, que buen trabajo el de la argentina, le cogieron vuelta a la patinadora de Honduras, 47 segundos, punto 9. Se está moviendo la patinadora de China Taipei, me imagino que se ganará la medalla, la que la tarjeta amarilla o será solo un llamado. Si, es un solo llamado, vamos a ver en la indicación Z, sigue moviéndose o está dañada ya el aparato, vamos a mirar. Algo pasa con el aparato electrónico para dar la salida, la orden de salida en estos 500 metros, ahí la prueban y sirve. Bueno, listos para la octava. Para la octava serie se solucionó el problema técnico del micrófono, las dos patinadoras de India, la China Taipei, vamos a ver, un patina afuera, no hay problema, sale adelante la patinadora húngara, Kata Ivani, muy rápido, reacciona China Taipei de una. Muy buena la campana, se viene la patinadora de India atacando por la cuerda interna, se deja subir la patina, uuuh, y la húngara termina de rematar a la de China Taipei. Ahí se viene el remate, India, Hungría, India, vamos a ver, qué buen patinador de esta patinadora de India, vamos a ver al tiempo, 47.5. Dos series en 46.4, la primera y la quinta, siendo más rápida la patina.